Estamos conectando con nuestra chapa electromagnética para tener la demostración del control de acceso. En este caso tenemos todas las conexiones a nuestro contacto seco, a nuestro botón de alarma, etc. Y en este caso también les estamos mostrando el pedestal opcional para tener esta configuración en una barrera. Procedemos a enrolar nuestro rostro y nuestras palmas en este dispositivo. El dispositivo puede hacer la verificación ya sea de un usuario ya registrado con rostro, palma o huella, o bien registrar la temperatura de los usuarios que son visitantes y que no han sido registrados en el equipo. Vamos a proceder a agregar un rostro. Ya tenemos un usuario aquí registrado, nada más con huella. Vamos a agregar su rostro. Este proceso se puede hacer directamente en el dispositivo, como vemos en este momento, o se puede hacer también desde el software a través de un tomando una selfie. El proceso para agregar los rostros de forma remota con selfies se usa con software y pueden encontrar la liga en la descripción de este video. Procedemos también a enrolar una palma. La detección de palma de estos equipos es completamente sin contacto a 50 centímetros de distancia. Ahí me está detectando mi forma y mis venas de mi palma. Acceso correcto. Una vez que el registro se ha terminado, ahora vamos a encontrar también las configuraciones de la detección de temperatura. Eso lo vamos a encontrar en Sistema y Configuraciones de Salud. Y es donde nosotros vamos a indicar cuál es el límite de temperatura con el que nosotros vamos a negar el acceso y con el que vamos a tener una alarma. El valor recomendado es entre 37.5 y 37.8 grados centígrados. También vamos a definir qué tan cerca, lejos o qué tan muy cerca queremos hacer esta detección de temperatura. El valor recomendado es cerca. Y también vamos a definir aquí si vamos a requerir el uso o no de cubrebocas y si lo requerimos y es si es obligatorio o no para tener un acceso correcto. En este caso vamos a probar primero la configuración sin el uso de cubrebocas. Ahora procedemos a hacer la prueba de la medición de temperatura del personal. En este caso los equipos trabajan ya sea primero identificando el personal y después midiendo la temperatura o al revés, primero midiendo la temperatura y después identificando. Yo puedo primero identificarme con mi palma. Medificación exitosa. Por favor, mide su temperatura. Y ahora procedo a medir mi temperatura corporal. Por favor, ajuste su posición por temperatura normal. Gracias. Me midió 36.3 grados de temperatura y tengo el acceso correcto. También puedo proceder a simplemente medir mi identificación y mi temperatura con mi rostro. Solamente me acerco a mi dispositivo. Por favor, muevala lentamente hacia el temperatura normal. Gracias. Y como vemos el reconocimiento dual de rostro y de temperatura es extremadamente rápido. Como se pueden dar cuenta los dispositivos también tienen resistencia a la luz de fondo. En este caso si yo coloco mi dispositivo atrás de una luz, sigo teniendo este reconocimiento. Esto es gracias a las funciones del amplio rango dinámico que incluye la cámara de los dispositivos SpeedFace y ProFaceX. Ahora procedemos a hacer el ejemplo del reconocimiento únicamente cuando el usuario tiene un cubrebocas colocado correctamente. Nosotros nos acercamos a nuestra configuración de salud. Vamos a detectar la detección y la negación del acceso con cubrebocas. Yo me acerco en este momento a mi dispositivo. Por favor, mueva la lenta. Y como se dan cuenta tenemos una pequeña alarma de que el usuario no está usando cubrebocas y no me va a abrir mi puerta. Yo procedo a colocarme un cubrebocas correctamente. Y como vemos el reconocimiento sigue siendo muy rápido, sigue siendo antifalsificaciones a pesar de que yo no estoy, yo tengo buena parte de mi rostro cubierto. Para el reconocimiento antifalsificaciones nosotros le podemos demostrar que a pesar de que nosotros le coloquemos una foto o una impresión de un rostro al dispositivo. Este no va a ser el reconocimiento ni la apertura. Únicamente tiene la apertura para detección de personas vivas. Por favor, ajusta la posición para medición de temperatura. Temperatura normal. Gracias.